Vámonos ahora con la información del resto del mundo y es que la ola de calor que azota el hemisferio norte se intensificará esta semana para que tomen sus precauciones y esto provocará una subida de las temperaturas durante la noche así como un mayor riesgo de muertes por infartos. Esto lo anunció la Organización Meteorológica Mundial. El organismo advirtió que la ola de calor estaba en sus primeras fases y se espera que las temperaturas en América del Norte, en Asia, el norte de África y el Mediterráneo superen los 40 grados Celsius.